Sale pues, de Azusa, California, compas de nuevo siglo y puro escuela de rancho. Shout out to C.A. Chucks, ahí estamos a la orden viejones. Compa Paco, a toda la clica, Azusa, California, y dice más o menos. Con ganas de chirotear y le dice, compadre al jefe, la sangre se me alborota. Con ese cuerno terciado, todo queda pa'l corrido, alisteis y pa' caritarlo. Y no porque nos miren morros, piensen que somos tacuaches, traemos muy buenas armas. Los compras, ya se las saben, y traemos buen billete que nos hace ver más grandes. Y no se me agüite plebada, no venimos y espantamos. Traigo la clica bien puesta, para todo arremangamos. Somos de escuela de rancho, aquí estamos pa' enseñarlo. Los sopilotes huelen sangre, si te quieren comer vivo, cuando uno está rinconado. Hay que enseñar los colimillos, y si se nos baja el agua, hay que invenciar el peligro. Viene de rancho muy bravo, Sinaloa los va a llegar. Los cuernos y las granadas, usamos pa' trabajar. Y Sanjuda que nos cuida, pa' más pillin de gastar. Y no se me agüite plebada, no venimos y espantamos. Viene la clica bien puesta, para todo arremangamos. Somos de escuela de rancho, y aquí estamos pa' enseñarlo. ¡Arriba en la Sousa, California! ¡Vámonos recio! ¡Y puro nuevo siglo! ¡Escuela de rancho!